¡Gracias! 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 Todo aquello que dejamos en la vida No han pasado más de 20 años Y nunca he dejado de mirar hacia el espacio He rotado en el río que tus manos Y no te gustan contando Y no te gustan, te gustan, te gustan, te gustan Y no te gustan, te gustan, te gustan, te gustan Y no te gustan, te gustan, te gustan, te gustan ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!